Estamos en línea, estamos online, señoras, señores, jueves 16, 16 de julio del 2020 con toda la actitud, como si no, hombre, como si ya hubiéramos estado grabando. Señoras, señores, yo soy Bolsonaro Ponce, mi compañero de arte, vean qué contento. Así me gusta que arranque con toda la actitud. ¿Cómo estás, Lito? Hombre, Dios mío, que sí, parece un déjà vu esto. Parece déjà vu como que ya te había visto, como que ya había vivido este día. O sea, esto ya lo viví, esto ya lo había visto. La verdad es que es algo complicado. No sé si algún experto nos puede explicar esto, como que de repente sientes que ya viviste el momento, ¿no? Como que ya grabamos. Es más, parece que yo le había dicho que estaba en Italia, pero usted me decía que andaba en el ajusco por su paisaje. Se ve como Italia, pero correctamente, Lito, es el ajusco. Mira, pues ahí se ve arriba. Ahorita va a salir la vecina. No, ahorita va a salir. Bueno, sí, ahí se ve el plantío de hierbabuena, ¿no? Que hay, miren nomás, hombre. Esas plantas no hay en Italia, señor del arte. No, 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 en Italia no sé qué se da. Eso sí, se dan muy buenas, muy buenas, este, muy buenas personas, ¿no? Eso sí. Sí, claro, por supuesto. Es correcto. Mi querido Lito, ya llegó, ya está aquí el señor Tomasín. Sí, 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 sí. Tomasín. Bien, Tomás. Bien, Tomás. Venga, Tomás. ¿Qué paso te sabe? Oye, ya cada vez estoy más gordo. Oye, ¿qué paso te sabe de discoteca? ¿Ese es tu paso de discoteca? Ese es mi paso de discoteca, antro, ya. Muy bien. Está buena, ¿eh? Me gusta. Digo, la canción y el paso de discoteca, bájale ya, por favor, Tomás. Tomás, por favor, ya, se emociona el Tomás. Fíjate que lo sentí más así como de aeróbico. Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Mira cómo se desaparece mi camisa cuando pasa por aquí, es tan rápido que mira. Ah, no, ya no desapareció. No, pues es que va a velocidad ultrasonica, no sé, señor, pero bueno. Ahí está, ahí está. Estamos con toda la actitud, ¿sí o no, señor del Arte? Claro que sí, señores, claro que sí. Ya mandó a pedir su bebida, por favor, Tomás, mi bebida. Aquí está. Un tequilita, un tequilita, este, como los hombres tomamos tequila en la lluna. No como, no como otros que toman su polla. ¿Estás tomando polla, Lito? No, estoy tomando mezcal. Eso, solo. Ah, verdad, solito, solito, papá. O sea, echaste el litro en el vaso para no tener que estar... Pues de una vez. Pues mire, ya parece que llevo medio litro y los dos de lado. Borracho, yo he nacido. He nacido, borracho, yo he vivido. Oye, este... Y sé que no... ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama, este, esta canción de borracho? ¿Quién? Pues borracho. Borracho. Yo he nacido. Mira, mira, hablando de borrachos. Aunque me acaban de traer, papá, y no. Míralo, no, papás. Compa. Compa. Bueno, ese Tomás anda con todo, ¿eh? Dime, saludo, Lito. Chócala ahí. Chócala. Pero si todavía no es viernes. Chócala. Péjame. Como cuando ya te empiezas a pegar y ves como doble, ¿no? Estás a la seca. ¿Cuántas llevas? ¿Cuántas llevas que ya te veo doble, papá, y no? ¿Cuántas llevo, qué, de mujeres o de cerveza? O sea, vamos a ver, de tracos. Porque ahí voy a hacer un matrimonio. Está buena esa rolita, ¿eh? Eso está bastante bueno, Lito. Eso está bueno. A karaoke, no, a ver si ahora que venga el Roger la cantamos. Pues a ver, a ver si quiere ese Roger que... Ya no he sabido nada del Roger. No, ¿en serio? Estará bien, está bien. A mí me escribió ayer el Roger. Ah, mira, 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 qué bueno. Y sí se estaba echando su cervecita, ¿eh? Pero una nomás. Una nomás. Eh, pues hágale. Está bien, que sea feliz. Pues, ¿qué más hace? Pues, nada. Aparte de tu parte. También la cuarentena ya en, este, en Los Ángeles. Sí, otra vez ya. Ya regresaron a sus casas. No han podido salir, no han podido salir. Y salieron y otra vez. Van a pensar que sí somos borrachos, pero pues la verdad es que sí, ¿no? Oye, esa canción, bájale Tomás. Esa canción está buena porque dice que es culpa. O sea, yo nací borracho. Borracho, yo he nacido borracho. Yo he crecido y borracho de morir. Entonces, Ikelito, no sé por qué, pero como que me recuerda a ti, carnal. No, no es cierto. No, no, no. Saludos a todos los borrachos. ¿Qué será eso de que cuando te gusta un poquito el quiebre tienes puros amigos borrachos? ¿Tienes amigos borrachos, Edito? Pues lo estoy viendo. No, pero sin contarnos nosotros. Este, sí, sí tengo. Y puros amigos borrachos, ¿verdad? No, también amigas bien entronas. Sí, sí, por eso, pero, o sea, no tienes así un amigo cura, por ejemplo. Ah, amigo cura. Por ejemplo. Pues no, no, monaguillo cuenta como algo religioso. Pues no, porque... Ah. Pues a lo mejor eso es lo más cercano que tienes tú con Dios, ¿no? Eso es lo más cercano, monaguillo. Muy bien, Lito. Este, pero no, bueno, tengo, tengo amigos policías para que cuando me agamalen al chorito, ya no me les hablo, ya no me les hablo. Oye, ya no me agarra. Nada más depende de qué zona son tus cuates polis. Pues son federales, entonces. Eso, pueden hablar donde sea. Pues ya ves, ya ves, ya ves. Muy bueno. Me parece perfectamente bien. Oye, me está diciendo Tomás que su papá todavía estira. Yo sí, yo no sé. Oye, pues qué bueno, ¿no? Felicidades, ¿no? Muy bien, señor, qué bueno, qué bueno. Imagínense, todavía su papá y el Tomás sí nomás, ¿no? Y el Tomás sí no sé, ¿eh? ¿Qué le sabes, mi hermano? Pues no, nunca, nunca, nunca te anda ahí diciendo a ti que no puede, que porque lo agarraron y no sé qué. Su papá como estira, pues sí lo puede hacer y tiene el arco, ¿no? Y él no, él no puede porque no estira, o sea, y no le pide. A esto hay que reconocerle a Tomásín. No va con su papá de chillón, ¿no? O sea, hasta eso. Dice, no, pues si me van a agarrar, pues que me agarren, ¿no? Pero no se ha hablado por cosas, por cosas muy, muy, muy equis. Porque va en sentido contrario, cosas así. Es medio loco el Tomásín. Sí, normal. Oye, Lito, estoy viendo aquí en mi calendario que estamos en la semana 17, señal, por favor. Semana 17. Semana 17. Desde que nos encerramos nosotros los sobrevivientes, llevamos 17 semanas con esta. 17 semanas encerrado. ¿Cómo lo haré, señor Lito? Híjole, la verdad es que sí está complicado. Muchos ya están empezando a trabajar, la verdad, muchos ya están empezando a salir. De hecho, tuve un sueño, señor. No sé, espero que no sea una... ¿Un sueño lúcido? Un sueño muy lúcido, ¿no? Que regresábamos ya a la central de Abasto, ¿no? Pero la verdad es que sí había un contagiadero. O sea, que íbamos caminando. ¿Usted ya estaba en la puerta? No, usted ya estaba en la puerta. O sea, ya como para entrar al reino de Dios. Ah, no, no es cierto. ¡Qué güey! Ay, lo bueno es que me voy al cielo. Sí. No, como que usted iba a entrar ahí a Sedepec, nuestros amigos de Sedepec. Sí, saludos a todos los amigos de Sedepec. Y que yo le decía, aguántame, maldito, pero yo iba corriendo de esas veces, ¿no? Y atrás de mí, puro conviciento. No te van correteando los zombies. Pues era puro conviciento así. Y que yo decía, espérate, no, no, cierres, marito. Y que me cerrabas la puerta, ¿no? Te pasabas de la alza. Pues ya nada más agarraba un carrito, un diablero. Ajá. Ya Enrique, ¿te acuerdas de Enrique? Que ahí aparecía Enrique. Y me llevaba el diablo, pero así como a toda velocidad ya nadie me alcanzaba. Chérito, estás bien loco, ¿eh? Estás bien loco. Muchos sueños locos, ¿no? Pero muy loco, mi hermano. Yo creo que sí te tiene que ver un psicólogo, un buen onda. Pues, por favor, Beth Márquez, el otro día, pues le mandé ahí unas... Beth, ya ni nos pela, hombre. Beth, ya ni nos pela, hay que buscar a nosotros psicólogos de cabecera. Beth, a Beth la queremos mucho, pero también... Sí, sí, pero no nos pela. Es diferente. Que tú digas, ah, bueno, me quiere, la queremos, puede ser, pero no nos pela. Hay que buscarnos a alguien que nos pele. Sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Pero bueno, la verdad es que sí está muy complicado. Yo espero que... Porque en la central de Abasto sigue habiendo mucha gente que va, trabaja, labora, sigue en las actividades. Ya se reactivó más el mercado. Pero sí, la verdad es que son más los que están como al día, ¿no? Todos frutas y verduras, abarrotes, están ahí surtiendo, surtiendo. La central no puede parar porque es un centro de distribución alimenticio más importante del mundo. Bueno, o al menos de América Latina. Y aquí en México no puede dejar. O sea, no puede dejar de distribuir. Entonces, sí es un tema de importancia la central de Abasto, ¿no? Y para poder ir, para poder ir, pues nosotros en realidad tendríamos que ir muy bien protegidos. O sea, porque está muy canijo, la verdad, está muy, muy canijo. No solo ahí, en todos lados. Es que una vez que ya cerraron otra vez el centro, bueno, no lo cerraron. Ya se empezaba a aglomerar la gente por el tema de los ambulantes. Entonces, el centro de la Ciudad de México, aquí para muchos que nos escuchan a otros lados, es como, pues sí, el centro histórico. Es como el centro histórico. Es el centro histórico. Es el centro histórico, pero a sus alrededores, las colonias, hay mucha venta de productos, pues ya sean nacionales, importados y muy baratos. Entonces, pues se aglomera la gente, ¿no? Entonces, hubo operativo el día de ayer, salieron las noticias y otra vez a sus casas. Entonces, no están permitiendo que se aglomore la gente mucho, ¿eh? Eso sí es cierto. Pues vamos a ver qué es lo que sucede, Lito. Exacto. Oye, señor del arte, vamos entrando en tema, papayino, porque... Por favor. Pues tú pura fiesta y puro relajo y puro alcohol, mi hermano. Pues échame otra, ¿no? Porque ya estoy como que... Oye, ¿tú sabes cómo nacieron las tarjetas de crédito? Pues no, la verdad no tengo la más mínima idea, pero me imagino que debe de ser, como todo invento, a causa de una necesidad o un error. ¿Qué estás escuchando? No se escucha nada. Súbale. ¡Puta! No, ese Tomás ya me adelantó la fiesta por mucho, ¿eh? Esa canción, ¿qué onda? Escucha esa canción, ¿qué onda? Esa Tomás. Oye, me está diciendo Tomás que ya bailas. Ahí va, lo bueno. ¡Qué chica no sé! ¡Qué chica no sé, murió! Qué manera de echar a perder las canciones, ¿no? No, 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 bueno. Digo, digo, con todo respeto, qué manera de echar a perder las canciones, pinche Tomás, vende en la pliega. Pero ojalá, o sea, pero fue un exitazo esa canción aquí en México. Sí, sí, pero en la época de los 70 y en inglés, ¿no? No, sí, pero ya en esta versión de la muerte de Chicago se murió, aquí en México sí hubo varios que lo escuchaban, ¿no? Oye, pero ¿quién la canta? ¿Vagón Chicano? ¿Cómo se llama? Bien, ¿quién la canta? Banda Toro, dice. Ah, Banda Toro, sí, es cierto. Sí, sí, es cierto, Banda Chicano no. Banda Toro. Está movidona, está movidona, pero no me gusta, no me gusta que echen a perder así las canciones. ¿Qué pasó, Alí? Así como va el Tomasina, ahorita va a poner la otra canción. Ahorita va a poner la otra canción que ya tiene un montón. ¿Qué culpa tengo yo esa? ¿O cuál? No, va a poner la de Ramito de Violetas. Así como va, va a poner la de Ramito de Violetas. ¿Cuál es la de Ramito de Violetas? Pues de mi banda El Mexicano. Ramito de Violetas. No, no le digas porque sí las pone. Ese Tomasín, pero bueno, a ver si nos da la sorpresa. Pero entrando en tema, mi querido Marito, ¿cómo se crearon las tarjetas de crédito? ¿Esa cuál es? No sé, pero suena como de despecho, ¿no? Suena como de Alejandro Fernández, una cosa así. Suena de... Medio Jola, ¿de qué? Pues carácter. No, no me lo vas a ver. Pero ahora sí he dejado. No, sí suena antigua, ¿eh? Suena así como la época de Sandro de América, de Palito Ortega, del Pirulí, de... ¿A ti te gusta el Pirulí? Tiene dos, tres canciones que me llegan a gustar, pero no me acuerdo cómo se llaman. No me acuerdo cómo se llaman. De Palito Ortega sí sé cuál. Bueno, ya, ¿no? ¿Hacemos karaoke o qué? Pues no, la verdad es que yo quiero saber cómo nacieron las tarjetas de crédito. Lo voy a platicar rápidamente, Ritón. Oye, sí, como decías, este... Pues nacen por una necesidad, o en este caso fue por un olvido. Un olvido, señor Papaíno. El líder del Hamilton Credit Corporation, Frank McNamara, se llama, pues se encuentra en el restaurante Mayor's Kevin Grill, allá en Nueva York. Esto es en el año 1949. Te estoy relatando, a veces imaginando más o menos en esa época, imagínate al señor entrando con su... con su sombrerito, ya sabes, su tipo... ¿Cómo llaman? ¿Cómo le llaman esos sombreros elegantes? Pues de la época, ya sabes, de Don Corleone, de... De Al-Ancha, ¿no? Una cosa así. No, porque de Al-Ancha sí es más como de bachuco, ¿no? Pero bueno, es como de gángster, ¿no? Que no era de gángster, precisamente, la gente que llama ayer me va a decir, no manches, bueno, es que lo usaban los gángsters en esa época, pero para que nos ubiquemos, ¿no? Era muy elegante, ¿eh? Andabas con tu trajecito, tus corbatas bien planchaditas, tus sombreros... Y los sombreros son caros, ¿eh? Sigue habiendo sombreros y son bastante caros. Pero bueno, el caso es que este cuarto iba con su sombrero bien elegante, ¿no? Él se iba a reunir con su abogado Ralph Sneijder y su amigo Alfred Bloomingdale. Bloomingdale. ¿El Alfred o el Alfredo? ¿Era el Alfred o el Alfredo? Para acabar pronto, ¿no? Pinche Freddy, pues, ¿no? El Freddy, el Freddy. Todos los Freddy. Y bueno, como de costumbre, pues, sería una noche en la que iban a hablar, ya sabes, de negocios, de business, y al terminar la comida, señor papay, magnámara, pues, se ofrece a pagar la cuenta, ¿no? Ya sabes, poderosos, así como tú, ya ves que luego nunca me dejas pagar, no, yo pago, no, Lito, no, cabrón, que yo pago, bueno, está bien, paga tú, igual, se ofrece a pagar la cuenta, pero hay un... Pero primero voy al baño. Pero hay una bronca. Parece broma, parece de película, pero olvidó su cartera, señor de Olarte. Suele pasar, Suele pasar. No tenía, no tenía lana, no tenía cómo cancelar. Y bueno, las últimas semanas, el uso de las tarjetas de crédito, pues, ha aumentado realmente. Te voy a platicar entonces, Lito, qué fue lo que sucedió. Este, este líder, de pleno, así como te digo, ¿eh? Perdió, perdió, este, en la cartera. Bueno, no saben si la perdió, se le olvidó, qué fue lo que sucedió. Pero la historia cuenta que su esposa acudió en su ayuda y ya saben, le llevó dinero. Lupe, Lupe, ah, no había celulares. Obviamente no había celulares en esa época. Entonces imagínate, ¿no? Se comunicaban así como ladridos, como ladridos. Así me hace. Aullidos, ¿no? Ya viste los ladridos, bueno. Este, van el lago. Lupe, estaba marcando, era de disco. Ja, ja, Guadalupe, ay, sí, Guadalupe. Ajá. Oye, sí, ya voy, ya voy, amor, pero es que se me olvidó la cartera. La bronca, ahí está hablando de Comodi, ¿eh? Saludos a Lodi. Se me olvidó la cartera. La bronca no fue esa, la bronca fue que, pues, Lupita se enojó. Y bueno, el caso es que ya le llevó la cartera a este amigo y después de toda la pena y esas que pasó, hasta qué pena, se me olvidó de verdad, no, yo pago, por favor, déjame, Lito, por favor, déjame, ¿no? El caso es que se le ocurrió crear un sistema para que las personas puedan pagar a crédito en cualquier establecimiento comercial, comenzando por los restaurantes que son, pues, de los más visitados, ¿no? Así es como nace la primera tarjeta de crédito, señor del arte, se llamó Diners Club. Diners Club. Diners Club. Diners Club. ¿Qué viene siendo? Diners Club. Como, a ver, tú Tomás, hablas mucho inglés, ¿cuál es la traducción? Como el club de, de senadores, ¿no? Pero senadores de, de comida. Sí, de comida. Club de comelones, Dice Tomás. Bueno, más o menos. Esta primera, esta primera tarjeta, Diners Club, estas tarjetas fueron entregadas en los inicios de 1950 a 200 personas. A ver, esa es su tarjeta, el dinero, etcétera, ¿no? Y ya para finales de 1950, la idea del señor McNamara, que se asoció con Bloomingdale, pues ya era un boom. Esto fue un trancazo, señor del arte. Fue todo un éxito. Darners Club, checa nada más el dato, tenía 20 mil miembros, señor papá, ¿no? 20 mil miembros y era usada básicamente en todos los restaurantes. Al inicio, pues solamente cantaban con esa tarjeta de crédito, si hubiera una identificación, este, era de cartón, ya sabes, un cartoncito ahí. Mira, pues yo soy, este, don Gumercindo Ruiz, ¿te lo es a don Gumercindo? ¿Te lo es a Gumercindo Ruiz? Tengo mucha lana, ¿no? ¿Tú qué vas a hacer, señor del arte? Pues obviamente le vas a dar crédito si sabes que es pudiente, ¿no? Claro, por supuesto. Señor del arte, de la dinastía, de los de el arte, por favor, lo que pida el señor, lo que pida, ¿no? ¿Cómo Scali? Por favor. Clientes habituales de grandes almacenes, de grandes compañías, ya sabes, los petroleros, por supuesto, los restaurantes solamente funcionaban con cuentas de crédito para comensales frecuentes, O sea, gente que ya conocían, realmente, yo sé que este cuate no me va a quedar mal, pero ya para 1951, señor del arte, su mercado se amplió, ya que los empresarios, comerciantes, ejecutivos, pues ya querían una tarjeta, ¿no? Esto yo lo siento más como un, oye, pues es que aspiracional, ¿no? Él tiene, él tiene esta manera de pagar, yo quiero igual, yo tengo lana, yo quiero pertenecer, ¿no? La historia de toda la vida, ya sabes, ¿no? ¿Te acuerdas de esas chamarras que nacieron? Bueno, tú todavía no nacías, pero hay unas chamarras que se llaman Members Only, Members Only, no. Y que la verdad, las veces ahora se están muy X, ¿eh? Porque yo en mi época de chavillo, así, ay, no manches, Members Only, ¿no? La etiqueta la tenía aquí, Members Only. Oh, trae una Members Only. Sí, aunque lo digas así, porque puta, la traían en Estados Unidos y los traían en Europa y aquí en México, no era fácil de conseguir las cosas como ahora, ¿no? Entonces, puta, si tú traías una, realmente es porque eras miembro, ¿no? Y este, esta manera, precisamente el hito de la mercadotecnia de vender productos aspiracionales, pues pegó mucho y esto sin querer se convirtió, sí, en una necesidad, pero también en un concepto aspiracional, porque yo quería también tener así la tarjeta, porque la tarjeta la tenían los pudientes, ¿no? Exacto. No le iban a dar tarjeta al barrendero, ¿no? No le iban a dar tarjeta al que te correteó en tu sueño al cargador. Exacto. Obviamente, mucha lana, ¿no? Y entonces ahí, señor del arte, es cuando, pues, llegan a alcanzar hasta los 42 mil usuarios para finales de 1952. Cinco, 42 mil usuarios, señor del arte, imagínate nada más. Entonces, Diners Club empezó a cobrar a los establecimientos el 7%, fíjate qué interesante. Dijeron, esto ya es negocio, esto ya es masivo, esto ya es para ganar una lana y gracias a ellas debemos todavía esa estúpida idea. Muy. De cobrar el 7%, porque hasta ahorita todavía es eso, ¿eh? En todo el mundo, aquí en México, te cobran el 7%, ¿por qué? Por este huevón, por este huevón, que se le ocurrió precisamente decir, pues, cóbrales el 7%, o sea, no el 1, no el 2, ¿por qué no el 3, ¿no? El 7, hay que decir eso, que pues, que yo nací en el 7, el 7 de julio, ¿no? Del mes 7, del día 7, pues, cóbrales el 7, en serio, mucha gente se pone a los precios, ¿eh? Entonces, pues, bueno, el 7% empezó a facturar 5 millones por año de pura comisión, 5 millones, para que te des nada más un quemón. Ya para 1952 inició su expansión por el mundo, de Estados Unidos pasó a Canadá, luego llegó a España, México, Cuba, bueno, se empezó a esparcir esto, conquistó Europa Occidental, Centroamérica, el Caribe, y para el año de 1959, señor Leo Dolarte, amigos que nos están escuchando, los clientes diners alcanzaron la cifra récord de un millón de usuarios, señor Dolarte, por lo que Alfred Bloomingdale, en un arranque de felicidad, él dijo, solo habrá dos clases de personas, las que tengan tarjeta de crédito y las que no puedan obtenerlas. Ay, estaba muy, estaba ya muy, muy, este, estúpidamente enriquecido y pues se le ocurrieron esas ideas turbias, ¿no? El caso es que sí, cierto, ¿eh? Al día de hoy solo hay quien tiene y quien no puede tenerlas, eso es verdad. Yo no tengo. Exactamente, Entonces la Francia, pues bueno, ya anunciaba el valor global, te digo, del dinero plástico y reconocía aquel aporte. Fajete nada más, qué curioso, hace, hace tantos años que inició y tengo la foto aquí, a ver si la alcanzan, a ver, Lito, para que te des. A ver, por favor, por favor. Era más bien como una, este, sí, como una credencial, pero ni foto tenía, ¿eh? A ver. Ahí se ve bien, ahí, ahí, ahí está bien. Mira, del asociado era Samuel A. Jeffries, es on a on Jeffries go to on 5 4 8 7 March 4 Ok, club, the diners club, the diners club. Oye, pues ahí está. La primera, de las primeras tarjetas diners, the diners, the diners club, the diners club. Así decía, Credit Identification Card. O sea, era una tarjeta, al mismo tiempo, de identificación de crédito. Tarjeta de identificación de crédito, ¿no? Este, ya después quitaron de identificación, porque, pues imagínate, igual, si, si, si esto hubiera nacido aquí en México, no, hombre. No, no, no. a los dos millones, pero de puro copia. ¿No? Luego, luego, hubieran ahí, este, rolado en Tepito, en Central de Abasto, en todos lados. Pásale, pásale, le damos su tarjeta de crédito, preaprobada, ya la puede usar. Nada más llegaba, así, a ver ahí con la, con la, con la, con la, ¿cuál es su nombre? De Olarte, de Olarte, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? De Olarte, de, de, de Olarte. Y pues bueno, así es como nació, señor Lito. Interesante, ¿no? Yo la verdad no me hubiera imaginado, ¿eh? No lo sabía. Muy bien. No, yo tampoco. La verdad es que es una de las cosas que también nosotros tenemos que saber, de cómo llegan las cosas a nuestros bolsillos, a nuestra casa, a nuestro hogar. Es un, es un, es un material, o es un, ay, ¿cómo decirlo? Es algo que utilizamos día con día. No me calle tan feo, no me calle tan feo. No me calle tan feo, Tomás. Yo ya voy a comprar mi bocina, neta, y cada que el luchito más me calle, lo voy a callar a él, vas a ver. Cómprate, pero una de esas así, parronas, las de, bazooka. ¿Las de bazooka? Ajá. ¿Quieres ver y todo? No. No, si vienes la bocina de Tomás, te ríes, mi hermano. Oye, el Tomás que viene borracho, ¿o qué? Es que dijo que, 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 que tú le pediste esa canción. Yo le pedí, Ramito de Violetas. ¿Y tú le pediste la canción? No, yo le pedí canción. No sé, pero sabe más rico el tequilito, así cuando, cuando, cuando escuchas esas canciones. Cuando hay música, ¿eh? Ah, bueno, sí, porque yo sé que a ti no te gustan ese tipo de canciones. Sí te gustan, pero no tanto. No, pero son del tipo, del tipo de canciones que escucha, ¿sabes quién? Este, el Alfredo. Ah, sí, Alfredo, sí. Alfredo escucha de esas canciones. De esta, mira. Tú le tomas. Hasta se pone loco Midino, mira. Oye, sí, parece que es viernes, ¿eh? No, pues es que anda muy alebrestado el Tomás, dile que es jueves. Pero que ya en esta cuarentena, ya no sé. Es jueves. Ah, pero mira, es que ya hasta, tenemos que acoplar los días a nuestra casa, ¿eh? O sea, porque pues no podemos salir, entonces no podemos decir que es jueves de antes, pues es jueves de casa. ya no, hombre, no, ya te acuerdas de esos jueves de antes. Y no creo que se siente igual, no sé tú. No. O sea, la emoción es de, híjole. O sea, te refieres a, te refieres a tomar, a tomar en casa o a salir, a eso es a lo que te refieres. No, no, digo, no es lo mismo tomar en casa que tomar en un bar, ¿no? La emoción que se siente cuando, cuando se toma, cuando se toma en un bar, la, la, la emoción, la emoción. La emoción que se siente cuando, cuando te piden la cuenta, cuando pides la cuenta y no te alcanza, ¿no? Esa es una. Y la otra, cuando vas a llegar a tu casa, ¿no? Híjole, ya me voy a pegar a mi vieja. Ay, bro. A ver qué dice mi mujer. Esa emoción ya no está, ya no está. O sea, ya tomas en tu casa, ya. La emoción se transporta ahora a tu casa. ¿De qué manera? Y baja, y baja tu mujer y, otra vez, camón. Pero pues no pasa nada. O sea, no, ya, tanta fiesta, ya no te aguanto. Ojalá que se acabe ya la cuarentena. Ya para que te vayas a tomar afuera, ¿no? Por lo menos ahí no te veo. ya vete con el biche greñitas, con el E, con el Rogelio. Ay, Bulmar, ya no puedo más contigo. Saludos al Rogelio. Ese es mi Rogelio. Saludo. Un saludo a la changa. Oye, Lito. Dígame. Este, tú me vas a platicar ahora de un tema bien interesante también, papá. Pues mira, hablando de casas que ahorita ya se están convirtiendo en nuestras casas de diario, y a veces ya hasta escuchamos cosas por este encierro, son casas de embrujo. ¿Tú conoces algunas casas embrujadas aquí en la Ciudad de México? He escuchado, he escuchado de casas embrujadas, pero la verdad nunca he entrado a una. Bueno, mira, hay cinco casas que tal vez no conocemos dentro de la Ciudad de México, y para aquellos que son turistas, cuando vengan, hay algunas que pueden abrir y pueden entrar, ¿no? Bueno, ahora que entremos en el tema de la normalidad. No, no, pero sí te permiten como el acceso, ¿no? Las historias que hay. Pero te cobran. Te cobran. Pues no sé, ahí sí, nada más que sí se puede entrar, no sé si te llegan a cobrar. ¿no? Pues sí. Pero pues bueno, mira, fíjate, les voy a mencionar cinco casas que son embrujadas, que están embrujadas aquí en la Ciudad de México, y una de ellas es... Estoy viendo la foto y sí la conozco. Tú platica y yo pongo la foto. Es Casa Negra en la Roma. Casa Negra en la Roma. Bueno, tan solo, ahí pueden ver, ahí, bájalo un poquito. Inclina la pantalla como hacia adelante. Menos. Ahí, ahí estás. Bueno, esta casa que nosotros estamos viendo es la Casa Negra de la Roma, así es como la conocen, la Casa Mondragón. Es una antigua construcción, es del porfiriato, imagínate. Bueno, es que la corona de Roma es viejísima. Es muy vieja. Y bueno, según cuentan los vendedores que rodean esa zona, o esta casa, está infestada de fantasmas, se cuenta la historia que esta casa fungió como un hospital improvisado durante la crisis de tifoidea durante el gobierno del señor Lázaro Cárdenas. Y pues mucha gente creyó que los síntomas de la tifoidea eran más bien una posesión demoníaca. Ya ves que ante las ideas de antes hombre, pero bueno. En 1935 incendiaron la casa con los enfermos y médicos dentro de ella. O sea, malditas creencias que hacen que la gente se vuelva bestia. Sí, no. Y bueno, al no sufrir daños estructurales, se remodeló y se vendió a la acaudalada familia llamada Ponce de Leona. No, a la acaudalada familia Mondragón. Mondragón. Imagínate que consistía en un matrimonio con tres hijos. Consistía en un matrimonio con tres hijos. Poco tiempo después de que se mudaron, aparecieron muertos por causas desconocidas. Y se cree que son los niños los que deambulaban por la casa. Vaya usted a creerlo. Oye, esa casa, esa casa yo sí la he visto y está en... Bájale un poco, Tomás. Está, te voy a decir en dónde. Álvaro Obregón. Ándale, ahí está, ahí está. Ajá. Casi esquina o si no es con esquina con insurgentes. Creo que sí. Y están dos casas juntas. Está esa que sí está como abandonada. Y al lado hay otra igualitita. Están así, pero pared con pared. Ok. No sé. Está bonita la casa, está bonita la casa. Sí parece un castillito, pero sí está, se ve bastante abandonada. No, y se ve tétrica. O sea, se ve muy tétrica. Pero mira, qué raro que cuando se muda la familia Mondragón en la casa, amanecen muertos. O sea, eso es lo impresionante. Y se desconocen las causas. O sea, imagínate, después de que ellos entran a esta casa, después de haber adquirido, ya remodelada la casa, pues se desconocen las causas por las cuales aparecieron muertos. Y se cree que son los niños los que deambulaban por la casa. Yo digo que, mira, al haber incendiado una casa con enfermos, paramédicos, y luego esta familia, obviamente, como que sí se queda algo, ¿no? Sí se queda algo ahí, claro. Claro. Las energías, las energías se quedan ahí. La siguiente casa, Marito, ¿cuál? La siguiente casa, señor Dolor, la casa de la tía Toña. Exactamente. Oigan, esa, para que veas, si no la conozco, este es otro lugar macabro en la ciudad. Esta mansión que se encuentra escondida en Chapultepec, en la barranca del castillo, así es como se llama. Dicen que está muy cerca del Panteón Dolores. Se encuentra ahí este lugar, mi querido Lito, y cuenta la leyenda que era una mujer sola, adinerada, que decidió compartir su oportuna con una persona en situación de calle, y, pues bueno, se llevaba a esta persona a su casa, sin embargo, pues ellos aprovecharon la situación, abusaban de ella. Desesperada la mujer, los mató, y los aventó a un río, para no dejar evidencias. A la fecha, se reportan muchos accidentes de gente que deambula cerca de esta casa. Y a ver si aquí alguien la ha visto. Esta, la verdad, yo ni la, ni sabía que existía, mira. Ahí tú me dices. Yo había escuchado, yo había escuchado, híjole, no se ve, es que se confunde con el background. Sí, ¿verdad? Sí, no se ve muy bien, pero bueno, le da ahí un estilo diferente. Es que sabes que, que tiene, que tiene mucho color verde como la pantalla. Exacto, exacto. Pero algo que sí te voy a decir, es que la casa de la tía Toña, yo sí la he escuchado, y este, pues nadie se acerca, o nadie trata de acercarse. Otra de las casas que hay aquí en la Ciudad de México, es la Casa de las Brujas. Esa no la había escuchado. Y mira que la casa, no sé, así se llama, Casa de las Brujas. Y mira, te voy a decir algo, la verdad es que la casa está muy bonita, tiene un, un, como una fachada muy, pues no sé, tipo inglesa. ¿Has visto las casas que salen en Harry Potter? Sí. Ah, más o menos de ese tipo. Y bueno, dentro de, de las que hay aquí en Brujas, en la Ciudad de México, se incluye esta, la Casa de las Brujas. Y tengo la foto. Y estas, ¿sabes dónde está? A ver si la puedes ver. Tú mientras dices dónde está. Está en la Colonia Roma también. También se encuentra en la Colonia Roma, aquí en la Ciudad de México. Y cuenta la leyenda que en la calle Río de Janeiro o Río de Janeiro 56, existió un edificio en donde desde los años 60 habitaba una chamana llamada Bárbara Guerreri. Esta era una chamana, pero conocida como Pachita. Así la conocía. la Pachita. Era la Pachita. Exactamente. Quien hacía sanaciones y rituales en la casa. Aún después de su muerte, vecinos y habitantes de este lugar aseguran escuchar gritos y ver rostros en el lugar asomándose por las ventanas. Una construcción muy bella que esconde oscuros secretos. ¿Cómo la ves? No se ve mal. No se ve. La casa está padre. La casa está muy padre. Pero bueno. ¿Cuál es que hay otra casa, Miquel Marito? No, es un casero. no, no, qué bárbara, parece hotel. Y está en la colonia Roma. La casa de Juan Manuel Solórzano se cuenta la leyenda que en ese lugar macabro del centro histórico, don Juan le vendió su alma al diablo a cambio de un castigo para el amante de su esposa. Ahora dicen que su espíritu se aparece en las puertas del edificio y le pregunta a los transeúntes la hora. si contestas que son las 11, él dice, dichoso quien sabe la hora de su muerte. ¡Ah! ¡Qué maldito! Y desaparece. Y desaparece. Para que usted ande con mucho cuidado. Mieres esta casa. A verla. Ándale, esa sí se ve. Se ve mejor. Esa está ahí en el centro histórico. La neta, te voy a decir algo. Si alguien me pregunta, ya ubico la casa. Si alguien me pregunta la hora, yo de verdad no llevo ni reloj. Así es que, señor. Dicen, ¿qué horas son? Las horas del panzón. Y te eches a correr. Y mira, ya por último, está el condominio Insurgentes o Edificio Canadá. Edificio Canadá. Ándale, ándale. Con ese tono, con ese tono. Para terminar este top de las casas embrujadas en la Ciudad de México, te dejamos este combo breaker. Si bien este edificio llamado Canadá tiene una historia interesante y caótica, el director y el olvido, no, perdón, el interior y el olvido. El hilo. ¿Qué es tan güey? Ya le quitaste todo. Toda la producción se vino abajo. Vámonos desde arriba. Bueno, algo que sí que, como este edificio se ha venido deteriorando y también se ha olvidado, han creado algunas leyendas muy macabras alrededor de este edificio. Oye, eso también está en la Roma, ¿eh? Sí, fíjate, este edificio ha visto el asesinato de un ex procurador de justicia, incendios, vandalismo y ha sobrevivido a dos, tres temblores mayores. Sí. O sea, eran buenas construcciones. Eran buenas construcciones, no, no, no lo he visto. Está Insurgentes, en el eje dos y en Medellín, donde empieza Medellín, bueno, Medellín, Insurgentes. Ahí está el edificio de Canadá. Bueno, pero mira, según se dice, se dice que los pasillos abandonados transmiten una vibra muy triste y de desolación. Lo que una vez fue un edificio elegante, ahora es un misterio de nuestra ciudad de México y si quieren conocer, pues la verdad es que los invitamos a que vayan, los visiten, búsquenlos ahí en Google Maps o en Internet y pues la verdad es que sí está, está muy complicado. Mira, y no están tan lejos, mira, los tres que mencionamos están en la Colonia Roma, Casa de las Brujas, Casa, y bueno, la Insurgentes que es esta y bueno, la más lejana que ya está casi por lo más altas, pues la casa de la tía Toña, ¿no? Pero, si te dijeran, Marito, te pagamos un millón de pesos pero vive ahí un mes, ¿aceptarías? Híjole, claro que sí, un millón de pesos chingue, claro que sí, me llevo mi cruz, me llevo mi cruz, mi agua bendita y me llevo mi perro, no, si está canijo, muy bien, oye, pues hubo padre eso de las casas embrujadas, ¿eh? Sí, no, la verdad es que yo no conocía todas y mira que la casa no, la casa negra, no, la casa de la tía Toña sí es muy escuchada, pero por ejemplo, el edificio Canadá, yo conozco, yo conozco la casa del tío Toño, ah, sí, eso sí, 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 la casa del tío Toño, sí, también, pero por ejemplo, la casa de la tía Toña sí la había escuchado, pero las demás, no, ninguna, oye, nos están escribiendo aquí, nos están escribiendo aquí, que, 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 que bonita sección, que te felicitan. Gracias, salud por eso. Skol, ah, saludcita de la buena. Muy bien, Lito, pero pues, todo, todo lo bonito tiene que acabar, señor Donald. pues ya vámonos. Llegó el momento de meter. Ah, ya, ya me acordé, no, ya me acordé, perdón, perdón. Inchevito. Ahora, después Tomás, ya métela rápido. Métela, por favor, Tomás, por favor. Señoras y señores. Ya estaba quedando dormida, mi Nay. No manches, Nay. No, para nada. Venga, Nay, venga, báilale, Nay. Salud, salud, Nay, ponte. Ponte el ambiente, vas atrasada, eh, ya te dije. Muy bien, señoras y señores, la sección Soltando el hervor con Nayeli Vázquez Solís. ¿Cómo estás, Nay? Muy bien, señor, muy bien, aquí. ¿Te despertaron? Me está diciendo Tomás que lo disculpes, que te despertó, pero pues es que ya era hora que entraron. No, perdón, 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 Nay, perdón. No, 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 es que yo dije, creo que ya se olvidaron otra vez de mí. No, no. De estar sentada, dije, bueno, me recuesto tantito mientras los espero y me cacharon. Y se quedó dormida, Ana, y un ratito. Se echó mientras un... el de los cinco minutos es el que te recuperas, ¿no? El coyotito de los cinco minutos. Sí, sí, pero tienes aquí una lagañita, limpia, tóla. ¿En serio, en serio? En el ajo izquierdo. Ahí. No, no tengo nada. No, en el otro, en el otro. No. Bueno. ¿De qué va hoy tu receta, Nayeli? Hoy va a ser carne de puerco con rajitas. Órale, vamos a hacer caníbales el día de hoy. el día de hoy. Vamos a ocupar un kilo de carne de puerco. Ahí pueden, del gusto que ustedes quieran, costillita, macicito de lo que ustedes quieran. Este, medio kilo de jitomate y un cuarto de chilaca. ¿Qué es la chilaca? ¿Manda? ¿Qué es la chilaca? La chilaca es como el chile, este, ay, ya se me olvidó el nombre. Para los chiles rellenos, ¿cómo se le llama el chile? Poblano. El chile poblano, pero la chilaca es la más delgadita, es más flaquita y más larguita. Ok. Y poblano es más gordito y más chiquita. Ok. Bueno, como de ese tamaño, más o menos. Entonces, vamos a ocupar un cuarto de chilaca. Ajá. Este, vamos a lavar bien la chilaca, las vamos a limpiar como si hiciéramos, este, los chiles rellenos, los vamos a limpiar, los vamos a pasar en aceite, los vayamos con poquito aceite y los pasamos en la lumbre. Así los dejamos hasta que se cambie de color, los echamos en bolsita, los dejamos unos 15 minutos aproximadamente para que se les pueda caer la pielecita. Entonces, mientras eso ya está, vamos a poner la carne con un cuarto de agua y tantita sal, lo vamos a dejar ahí, que hierva, ¿no? El agua, se va a consumir el agua. Que suelte el hervor. Así es, que suelte el hervor. Vamos a que se dore la carne, ya que esté bien doradita la carne, vamos a moler el jitomate bien molidito con un diente de ajo, bien molidito, bien molidito. Se lo vamos a agregar, ahí lo vamos a dejar a que hierva. Mientras vamos a pelar nuestras chilacas y las vamos a cortar en rajitas. Ya que estén en rajitas, las enjuagamos poquito para que se les caiga la semilla, se las añadimos ahí a la carne de puerco. Lo dejamos unos 20 minutos y ya está. Lo acompañamos con unos frijoles refritos negros y para comer. Muy bien, muy bien ahí. Quedó bastante bueno. ¿La receta de hoy? Sí, sí, suena bien, ¿eh? Suena rico. La verdad suena bien. Bien. Muy bien, muy bien. Oye, pues estuvo padre, estuvo padre. Nos tardamos un poquito porque Lito se equivocó ahí, entonces tuvimos que... Lito, por favor. No, estuvo bastante buena. Naye, ve la repetición, te la aconsejamos porque hablamos de casas embrujadas. Oh, ya, 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 La voy a ver al ratito. Ve al ratito, ve al ratito porque estuvo bastante bueno. Digo, estuvo tan buena que ya nos la están comentando. Ay, estuvo buena, que no imaginas que no. En serio, ¿eh? Ah, ok, ok. Entonces, hay que hacer un turno, Lito, cuando podamos salir. Hay que hacer un turno. Estaría padre. A las casas embrujadas. A ver, ¿a cuál se puede uno meter? Yo creo, yo creo que sería... Lo que podemos hacer, mira, ya se me acaba de ocurrir algo. Hace rato que tú me decías que si yo me aventaba ahí por un millón de pesos, lo que yo haría, por ejemplo, es mandarle a Naye y decirle, ¿te voy a dar 100 mil pesos? A ver, a ver, déjale la pregunta, Naye, ¿por 100 mil pesos dormías ahí en mes? No, no, señor, gracias. No. ¿Te llevas al güero? Este, es que ese ya no está en existencia. Bueno, te llevas al nuevo galán que está en turno, pero te llevas un galán, pues. Este, pues a lo mejor, es que necesito ver qué galán es el que me llevaría, que yo le digo, si le entro, no le entro. Bueno, pero ya ves, Lito, ya hay una posibilidad. O sea, si el galán, si el galán te gusta, sí, sí le entras. ¿Cómo? ¿Perdón? Si el galán te gusta, o sea, si el galán te gusta, hace que dijera, sí, sí me gusta, y me gusta mucho. ¿Sí te avientas por 100 mil pesos? Este, pues, yo creo que sí, a lo mejor sí. ¿Ya ves cómo sí se puede, hermano? No, pues muy bien. No, pero ya tendrías que compartir con el galán el 50%. Ya es cosa de nadie. ¿Pero quién le va a decir a él? Claro, ¿quién le va a decir a él? Bueno, ahí ya se pelearía a Naye. Y es cosa de Naye. Yo le doy cienitos a Naye, para que afronte a las almas malditas. A mí no me hacen nada las almas malditas. Ahí está. Mírala, esa Naye a mí me la persina, ¿no? Así es. Ese ente, maldito, me viene guango. Hay que tenerle más miedo a los vivos. Eso sí. Claro. Bueno, quién sabe, ¿qué tal si una vez así te arrastran a los oscuros, los muertos? Ah, no creo. Muy bien. Perfectamente bien, señoras y señores, pues ya para variar, ya me dio hambre lito. Vámonos, ¿no? Vámonos, señores. Tengan excelente día, tarde, noche, madrugada. De verdad, que sueñen bonito si es que nos vieron en la noche o madrugada. Que tengan un excelente día si es que nos vieron en la mañana y tengan un excelente tarde y provechito a aquellos que lo están viendo en la tarde, ¿no? Muchas gracias, Marito, por la información. Gracias, Nay, por la receta. Gracias a ustedes. Mi nombre es Leo del Arte. Mañana nos vemos aquí en Los Sobrevivientes. No olviden, va a haber live también, creo mañana, ¿no? Ah, sí, mañana tenemos un live. Mañana tenemos un live, va a estar bastante bueno. Va a ser con Susana Heredia. Ella es estandopera y es periodista y este va a ser nuestro live. No se lo pierdan, ocho y media de la noche, Elito. Ocho y media de la noche, ahí estaremos. Bueno, ya, adiós. Tengan excelente. Bye. Bye.